¿Quién será el jugador del año en 2024? Los expertos sugieren que Jesucristo, Halland, Mbappé y Foden tienen posibilidades de llevarse el premio. ¡Ay, Dios mío! El próximo diciembre, chicos, que podemos ser balones de oro, estamos nominados. Yo también quiero vivir ese sueño, señor Pool. Déjenme ser balón de oro una vez, por favor. ¡No me la creo, Galiño, por favor! Es que me han dado en la cabeza, me han dado un cabezazo, tú. ¡Levanta, hijo de una hiena! ¡Mira qué entradas! ¡Es que nos están matando, chicos! ¡Nos están obligando a retirarnos! ¡Chequea, chequea cómo se menea! ¡Chequea cómo se menea! ¡Otra vez al suelo! ¡Otra vez lesionado! ¡Es que me están matando, árbitro! ¡Me están matando! Tan cerca y tan lejos a la vez. Seis horas. EA Sports, si me estás viendo, que seguro que te ves todo en mis vídeos. Último año que me pasa esto. A partir de ahora, quiero acceso anticipado como DJ Mario, que al final ni es DJ ni juega tanto al FIFA. ¡Respétame! EAFC24, que lo vamos a empezar mañana mismo en directo aquí. Por favor, sígueme también por aquí. Samu, soy un seguidor tuyo. Siempre le doy like a todos los vídeos. Galiño Jr., el señor de la noche. Veo todos tus vídeos en YouTube. Me mandas un saludo en tu próximo vídeo. Soy Federico Ojeda. Ojalá que llegues a los 100k este mes. Te quiero muchísimo. Soy de Argentina. Tengo 12 años. Arriba el Real Valladolid y River también. Soy otro pibito más de la grada. Federico, te acabo de leer. Y vas a salir en el vídeo. Te mando un besito, hermano. Seguidme en Instagram, chicos. Por favor, vamos a ver si llegamos a los 100k. ¿Hacemos un sorteo chulo a los 100k de Instagram o qué? Arroba Samu Galicia en Instagram, por favor. Todo junto y en minúsculas. Sígueme en Instagram. ¿Cómo estáis, perros? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a este vuestro canal. Hoy todos de negro, chicos. Hoy todos de luto. ¿Por qué? Porque Galiño Jr. hoy se va a retirar. Efectivamente, la leyenda, el mito, el hombre dice adiós. Porque vamos a empezar en EFC 24. Esa es la verdadera razón. Lo que a mí me gusta pensar, que Galiño, como buen Jesucristo, creó su propia religión, creó su propia secta y empezó a engañar a la gente, como los NFTs, más o menos igual. Galiño ya es mayor, ha decidido disputar su última temporada, va a intentar optar al sextete y después de intentar eso se va a retirar. Así que ponte cómodo porque hoy empieza el último capítulo de esta telenovela, pero van a empezar muchos más en EFC 24. Así que todo el mundo, like y sub. YouTube es una orden del señor de la noche, que soy yo. Antes de empezar, como siempre, mi consejito del día. Mi consejito del día es no empieces lo que no puedes acabar. Toma ejemplo de mí. Empecé este modo carrera sin ninguna pretensión y cuando me quise dar cuenta ya salía EFC 24 y he tenido que terminar este modo carrera de forma breve y chapucera. Por favor, no cometa los errores que cometo yo. Yo quería que Galiño durase más y al final, pendejo, no dura nada. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Tío, hoy Galiño muere, pero mañana otro héroe nacerá en EFC 24. Ese es mi consejito del día. No empieces lo que no puedes acabar, aunque dures 15 segundos. No lo empieces, por favor. Y nos vamos ya. No, Galiño no es EFC 24. Me da mucha pereza continuarlo, tío. O sea, vosotros no os daría pereza. Como que ya se va a morir aquí, ¿no? Me daría mucha pereza, tío, porque luego al final me tengo que crear otra vez a Galiño. Le tengo que poner la misma media. Tengo que simular X temporadas. Las... El balón de oro y tal, ya... Chicos, primer partido del último... Primer partido de la última temporada de Galiño. Supercopa de Europa, derbi de Manchester. Contra el Manchester United. Galiño, hazlo. Tenemos 11 puntos de habilidad. Vamos a dejar... Tenemos 11 puntos de habilidad. Antes de jugar este partido, tenemos 11 puntos de habilidad. Vamos a dejar de ser humildes. Así que nos lo vamos a meter entre pechito y espalda. Galiño tiene que ser un auténtico salvaje. ¿Nos metemos pasecitos? O pasando. Nada, yo creo que me voy a meter tiros lejanos. Me voy a meter también una de pierna mala. Y ya está. Hemos pasado de 84 de media a... 85 de media. Creo que con esta media ya optamos a balón de oro. Cuidadito, que como me dio el balón de oro en la última temporada, se va Galiño por todo lo alto. Haaland, Jesucristo, Gris... Bueno. Bueno, el Manchester United estaba con Rafa Mir de delantero. ¿Esta randomada qué es? Creo que el primer modo carrera que vamos a echar en EFC 24 va a ser la resurrección de Samu Galicia, ¿eh? Lo voy a sacar del retiro a Samu Galicia. Va a volver el padre, el que empezó todo. El que empezó todo va a ser el primero de EFC 24. Galiño, qué perro eres, tío. Eres perro salvaje de calle, de... De los de... De los que le tiene miedo el cartero. Respétenme. ¡No, Galiño! No puede ser, era el año en el que se iba a retirar por todo lo alto y se lesiona este perro. No me la creo, por favor. No me la creo, Galiño, por favor. ¡Levanta, hijo de una hiena! Es que me han dado en la cabeza, me han dado un cabezazo, tú. En la final de la Superco... ¿Este pibe quién es? Carl Wieslow. Simular el resto de partidos, tío. ¿Cuánto tiene Galiño? Por favor, que no sea mucho, tío. 49 días. Ah, bueno, nada. Unas vacaciones en Río de Janeiro. Esto lo hace mucho Neymar, no se preocupen. De crucero con Neymar. Me sirve. Dos meses y pico, ¿qué va? Si son un mes y tres semanas, ¿no? Tampoco es mucho tiempo. Molaría mucho que el Manchester City ahora no contase conmigo, porque fíjate la valoración que tiene Pep Guardiola. Pep Guardiola puede pensar ahora mismo, esta joya se ha roto, yo paso de ella. Y jugar nuestra última temporada en un equipo de mierda, ¿eh? Hágase, por favor. ¡Real Madrid! Jugamos nuestra última temporada en el Real Madrid. Literal, el Manchester City nos quiere mandar a la verga, ¿eh? A ver, vamos a esperar hasta el Balón de Oro. Yo creo que tenemos opciones de ganar el Balón de Oro. Galiño Junior 83 por Vela, pero Vela todavía sigue vivo este man. Vamos a esperar. No inventen, vamos a esperar. Déjenme tranquilos. En diciembre, Balón de Oro, déjenme tranquilos. En diciembre vemos si bajamos la media y vamos a un club humilde. Nuestros últimos seis meses de carrera. Antes de crear nuestra propia secta de Jesucristers. ¡Toma, Ejalan! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Erling Brown, me la jalas! ¡Sí! ¡Ay, no! Me he pasado muy nervioso. ¡Mira, mira, mira! ¡Joder, ya no me tiran los desmarques, eh! Estos perros ya se han olvidado de lo que es jugar con un astro como yo. ¡Volvió Galiño! ¡Último minuto! ¡Oh! ¡Dale, Galiño! ¡Me la pela, me la pela, me la pela! ¡Cristiano Ronaldo! Contra Liverpool en el 84. Vamos perdiendo 1-0. Solo Galiño puede solucionar esto. ¡Sácame a jugar! ¡Sácame a jugar ya, coño! Déjate de hablarme. Me ha puesto el lateral derecho. Me ha puesto el lateral derecho. Chicos, yo creo que este es el fin de ciclo ya, eh. La lesión nos está arruinando la carrera. Y aunque nos retiren por la lesión, ¿qué jugador se ha perdido el fútbol, chicos? Empatamos esto y cuidado nos lo ganemos. ¡Me la pela! Yo libre de enganche. Estamos como Ronaldinho en el Barça Legend, ¿sabes? Retirados ya, pero seguimos haciendo golazos. ¿Cómo se tiran a defender los perros? ¡Galiño! ¡Galiño! ¡Eso falta, árbitro! ¡Me ha metido culo! Por favor, por favor, por favor. Galiño, Galiño, Galiño. Minuto 87, minuto 87. Solo hay minutos para la magia. Salimos nuevos. La pasa por aquí, Galiño. ¡Me puede dar la balota, Galiño! ¡Qué bien cortado el Liverpool! ¡Cuidado porque la jugada no ha terminado! ¡Eso falta, árbitro! ¡Árbitro! Me cago en la madre que me parió. Voy a matar a los del Liverpool. ¡Ah! ¡No! Pero pasará mejor, perro. Vale, bien recortado. Vengo aquí, modo cancherito. Venga, vamos a la contra. Vamos a la contra. Galiño, 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 Galiño. No creo que lo haga. No creo que lo haga. Pero bueno, este hombre está loco. ¡Este hombre está loco! ¡Este hombre está loco! ¡Leyenda del fútbol! Última temporada por una lesión que lo va a retirar. Se va a ir a crear su propia religión. Solo queda un año de Galiño. Pero qué año nos queda, chicos. Bueno, bueno, bueno. Dados la vuelta porque no quieren ni verlo. No quieren ni verlo. Esto es Prime. Nos vamos a retirar del Prime, chicos. No podemos seguir. Nos ha dicho el doctor que como continuemos jugando al fútbol, nos va a tener que cortar las dos piernas, la del medio y la izquierda. Pero nos da igual. Nos queda la derecha por lo menos. Salimos en el 87 y en tres minutos hemos remontado esta basura de partido. ¡Leyenda que se nos va, chicos! Está jugando infiltrado y se la pela. ¡Jesucristo en el 86 y en el 90 jugando infiltrado! Cada partido que juega pierde un poco de pierna, pero se la pela. Este hombre ha dicho que va a dar la última temporada de su vida y lo va a hacer. ¿Cómo estamos en Champions? En Champions vamos líderes, chicos. Contra el Ainsrach. Lo vamos a jugar para que nos den un poquito más de minutos, para seguir entrando en la dinámica. ¡Cuidado! Que estos saben hacer salchichas, pero no buenas defensas. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, Galiño, que no tengas sentido! ¡Galiño, que corre mucho más que este tronquito con patas! ¡Galiño, Galiño, Galiño, Galiño! ¡Callando, haters! Está el doctor en la grada diciendo ¿Pero qué hace este demente? Le he dicho que no corra, pero Galiño se la pela. Se va a quedar cojo, pero nos va a dar la última temporada de su vida. Simplemente, un rey de fútbol champán. Con una sola pierna, con una sola pata. La del medio, Galiño. Porque tuve fe en Dios. Cuidado, cuidado. Que esto no ha terminado, ¿eh? ¡Buena, buena, buena! ¡Mala, mala, mala! ¡Hala! Me tiran por los suelos, me dan... Luego que... Si es que ya me han retirado de las faltas que me han dado. Me han retirado de las faltas y todo. Y la gente es que le da igual. Me sigue... Me sigue reventando las piernas la gente. Le da igual. ¡Dámela, dámela! ¡Cariño! ¡Ah! Eso falta, árbitro. Y nos remontan, chicos. ¡Madre mía! Presionamos por aquí. Vemos quién viene. Un poquito... Esa es. Buena. Minuto de descuento, chicos, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué cañón iba a tirar! ¡Venga, va, coño! ¡No creo, Galiño! ¡Qué sentido ha tenido esto, por favor! ¡Qué sentido ha tenido esto! Si llega a entrar es un tremendo golazo. Hemos perdido contra una fábrica de salchichas. Hemos tocado fondo. ¡Es buenísima! ¡Uh! ¡Centra, centra, centra, centra! ¡Cuidado a esto! ¡Buah! ¡Qué gol de cabeza! ¡Qué gol de cabeza en el 86! Pasamos a la siguiente de la cara, Bao. 1-1. Se viene en penales. Me la pela, tío. ¡Chequen! Le dimos con la pierna lesionada, chicos. Le dimos con la pierna mala. Pero muévete, cabrón. Que el que está lesionado soy yo, no tú. No podemos ir de la cara, Bao. ¡Buena, jalador! Me estoy congelando, chicos. De Iboi la falla. Pues no. Ahora lo miro, Benja. De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. Joder, De Bruyne, hijo. Le pegó como padrastro borracho. Grant tiene pinta de fallarla, ¿eh? Pues no la fallo. No van a eliminar por mi penal. De verdad. Vale. Grande Bruno Guimaraes. Smith. La falla. ¡Vamos! Siempre creí en este porterito que tenemos de futbolín. Delab. Vete a tomar por culo. Delab, tío. Lawrence el último penalti, que es el man que ha metido el 89. No puede eliminar este pibe. ¡Jódete, Lawrence! Siempre confié. Diaby. ¡Grande, Diaby! Ederson. No, este no es Ederson. ¿Quién es este pibe, mi portero? Yo le estaba llamando a Ederson todo el rato. Buena cámara esta, ¿eh? Leco. Leco, 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 Leco. Leco, Mr. HL. ¡Ay, Dios mío! ¡Gusto! ¿Me da gusto o no me da gusto? Sí me dio gusto, chicos. Se puso un poco picante el FIFA, ¿no? Harvey. Me encantó tu película, Harvey. Harvey. Me encantó tu película, Harvey. ¡Marco Robbie! ¡Marco Robbie! Siguiente ronda de la Carabao. Con un esquizofrénico celebrando que hemos eliminado a un tercera. Este es mi ídolo. A ver si podemos llegar a ser titulares ya pronto, tío. Es que la rehabilitación, de verdad que la rehabilitación está costando muchísimo. Estamos entrenando, pero aún así no llegamos a ser titulares. Los doctores están diciendo que, por favor, paremos de jugar al fútbol, pero nosotros vamos a intentar jugar esta última temporada. Por los fans, por los que nos han apoyado, y sobre todo porque es una historia muy triste, un jugador que estaba destinado a serlo todo y se tiene que retirar por una lesión. Y se tiene que retirar por una lesión. Lloro, de verdad. 0-0. En el 62, Galiño. Champions. Hay que aprovechar todas las oportunidades. Espero no se vuelva a lesionar. Venimos por acá. No nos dan el pase, pero venimos por acá. Peligrosos, peligrosos, peligrosos. Bueno. Lo voy a enterrar con Leonardo en la tumba de Minecraft. Al lado de CJ también, de GTA San Andreas. Los voy a enterrar a los dos a la vez. ¡Eh! Es que me van a lesionar, de verdad. Otra vez lesionado, tío. Es que están acabando con mi carrera, chicos. Están acabando con mi carrera. Mira qué entradas. Es que nos están matando, chicos. Nos están obligando a retirarnos. Sonó clonk. Tiramos las faltas antes que De Bruyne. Me acabo de dar cuenta. Somos dioses ahora mismo, ¿eh? ¡Otra vez! ¡Otra falta más! ¡Otra falta más! ¡He salido! Tres faltas en un minuto. Me van a dejar en silla de ruedas. ¡Me la pela! ¿Qué jugador se ha perdido el fútbol por las lesiones, chicos? ¿Qué jugador se ha perdido el fútbol por las lesiones? Según ha llegado, ¿eh? ¡Pum! ¡Muelto! A tomar por culo el Eindracht de Frankfurt. A tomar por culo el Eindracht este. Que se vayan a hacer salchichas todos, Alemania. Foden. Buenísima. No es fuera de juego. Galinho, hágalo de nuevo. ¡Galinho, hágalo de nuevo! ¡Galinho, hágalo de nuevo! ¡Galinho, hágalo de nuevo! ¡Galinho, hágalo de nuevo! Gracias, Dios, Fai. Gracias a mi yo, que a todo el planeta. ¡Eterno Galinho, chicos! ¿Qué últimos goles nos está dejando este jugador? ¿Por qué? Porque tuvo fe en Dios. Y antes de retirarme, se lo juro, en mi último partido me van a expulsar. Voy a hacer una entrada criminal en honor a todas las que me han hecho a mí. Voy a intentar llevarme a un jugador conmigo, también lesionado. Es este tu ídolo, el mío, sí. La venganza es lo mejor. Ya me lo dijo Don Ramón. No, Don Ramón dijo todo lo contrario, pero me la pela. ¡Galinho! ¡Galinho, hágalo de nuevo! ¡Hágalo de nuevo! ¡Penal! ¡El árbitro está ciego! ¡Vende cupones! ¿O qué le pasa? ¡Galinho! ¡Hattrick! ¡Hattrick! Saliendo en el 60. Tuve fe, simple. ¿Tú tienes fe? Pues dale al like y suscríbete. Chequen, chequea, chequea cómo se menea. Chequea cómo se menea. ¡Na, na, na, na! Otra vez al suelo. Otra vez lesionado. ¡Eco! Que me están matando, árbitro. Me están matando. No voy a terminar la temporada. Me están matando. Me están cosiendo a faltas. Me han hecho falta. Me han lesionado. Has dejado seguir. Me han metido gol en contra. Cuando aparezcas en una cuneta por los fans de Galiño, pues ya hablaremos a partir de ahí. Mi lesión se cura. Tu morición, no. ¡Uh, papá! Miren, 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 miren. ¿Raten el dibujito que nos manda el compa Benja? Ibai. Todo delgadito. Y Samu Galicia mamadísimo. ¡Uh! Me hizo con los dedos, además, así a lo diablo, eh. Me flipa. Fuera jodas. Tengo nuevo fondo de pantalla, banda. Ratén. Ratén el fondo de pantalla. Mil gracias, tío. De verdad, eh. De corazón. Mil gracias por el dibujo. O sea, literal, Ibai y yo. Aquí estamos Ibai y yo, chicos. Por Benja. Te regalo una supermano por el dibujo. Mil gracias, tío. Elige tu héroe. Retirarnos con un balón de oro, chicos. Por las lesiones. A ver, la FIFA me lo tendría que regalar. ¿Qué coño? Sabes, tendría que decir la FIFA. Este pobre manín le han roto las dos piernas. No va a poder volver a andar. Ni va a poder empujar de nuevo con su chica. Y va a decir, toma un balón de oro, por lo menos man. Yo creo que es este, tíos. Es este. Yo también quiero vivir ese sueño, señor Pool. Déjenme ser balón de oro una vez, por favor. Uh, se vienen, se vienen para... Quedamos máximo goleador de la Premier. Quedamos máximo asistente de la Premier. Quedamos máximo goleador de la FA Cup. Quedamos máximo asistente de la FA Cup. Quedamos máximo goleador de la Champions. Quedamos máximo asistente de la Champions League. Máximo goleador y máximo asistente de los tres títulos que ganamos la temporada pasada. Este año marqué en la final de la Supercopa también. Me lesionaron y por esa lesión se perdió mi carrera y también el robo del balón de oro de Erling Brown Melahalas. Intentó jugar toda esta temporada por el balón de oro después de la grave lesión y está poniendo en riesgo su salud para que al final el mundo del fútbol tan desagradecido no se lo reconozca, chicos. Y estamos aquí para despedir a Galiño, chicos. El mejor de esta franquicia, el mejor de los Galicia ha podido ser. Le han lesionado con 20 años y le han dejado cojo con 20 años, chicos. 86 de media, 20 años estaba llamado para dominar el fútbol mundial. Las lesiones, las entradas, partido tras partido han roto a este jugador que era fantasía, era leyenda. Llévala al cielo por mí. Se nos retira Galiño, chicos. Chicos, atento porque el próximo modo carrera que se va a venir va a ser directo mañana en Twitch, aquí, EAFC24. A partir de las 4 de la tarde, hora española. Tú sabrás de qué país eres para verlo. Yo te digo el mío, pa. Gracias. 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 Gracias.